¡Suscríbete al canal! El hombre con el que me fui me prostituí hasta que pude huir de él Y esa foto fue justamente dos meses antes de escaparme, por favor, entiéndanme No, Azalea, no fuiste sincera conmigo, tuvimos tres hijos y ahora resulta que me casé con una prostituta ¡Me has decepcionado! ¿A dónde van? Nos vamos No podemos seguir compartiendo el mismo techo Mamá, ¿por qué mi papá nos quiere llevar a otro lado? ¿Qué está pasando? Atrévete a contestarle A decirle a tu hijo lo que está pasando ¿Quién es su madre? No te puedo decir, mi amor, es muy chico para entenderlo Si tu padre no lo entiende, no puedo pedirte a ti que lo hagas Pero tú no vienes con nosotros, ¿verdad? Niños, ya vámonos Hija, no me hagas esto Ahora no puedo Puedo dejar de pensar en lo que fuiste Adiós, Azalea Perdido a mi familia Lo perdí todo Es que no puede ser que yo le tenga que dar el 30% de todo lo que gana este señor Es que es mi trabajo, señor juez Pero el código civil marca que el hombre también puede pedir pensión alimenticia Mi clienta necesita ese dinero para mantener a sus hijos Ella está en guardia y custodia de los menores Perdón, señor juez Pero mi cliente necesita esa pensión El divorcio con la señora Gutiérrez Le causó estrés crónico a mi cliente Se anexan las pruebas del psicólogo al expediente Explica el padecimiento de su cliente, abogado La depresión incapacita más que una enfermedad física Y después de que la señora Gutiérrez abandonara el hogar Mi cliente cayó en depresión Teniendo episodios de ansiedad Y disminuyendo su rendimiento ¡Eso es mentira! Él no ha tenido episodios de nada Alonso no trabaja desde hace dos años Y ese es el motivo por el que me estoy separando de él Por favor, señora Gutiérrez Guarde la compostura En vista de que ya no habrá un arreglo en este matrimonio Declaro que la señora Dalia Gutiérrez Pagará al señor Alonso Corrales Una pensión alimenticia del 30% del total de sus ingresos Ahora resulta que tengo que mantenerte Si me tienes que mantener porque Para que yo pueda seguir viendo a los niños Me encuentro mal Mírame MIRAM 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 Adelante, bienvenidas, pasen. Siéntense, por favor. ¿Y qué pasó, amiga? ¿Cómo te fue con el juez? Pues la verdad es que fue un día muy difícil. El juez falló a favor de Alonso. Y ahora le tengo que dar el 30% de todo lo que percibo. Es que no es justo. Claro que no es justo. Además, se inventó una enfermedad de estrés que según él lo imposibilita para trabajar. Semejante holgazán este. Hoy nos fue a todas mal. Juvenal le mostró a Cintia una foto mía que hay en internet. Pero de esa época de la que les hablé. Ya perdí a mis hijos y a mi marido. Te pido perdón por mi hijo, Juvenal. Mira, él está rebelde y enojado con la vida. Y la verdad es que yo no sé qué hacer con él. Amigas, no podemos dejarnos caer. Ahorita todo lo vemos negro, todo lo pensamos horrible. Porque estamos agotadas. Pero van a ver que mañana vamos a ver todo de diferente color. Yo lo sé. No sé qué hacer yo tampoco para recuperar a mi familia. Madre mía. Consuelo mío. Tú también eres madre. Tú sabes bien del dolor que sentimos. Por favor, ayúdanos. Te suplico que mis hijos me den mi lugar. Que me amen como su madre que soy. Y que se den cuenta que yo hago todo, todo por su bien. Que lucho día a día por ellos. Y que no es justo que yo tenga que mantener a su padre. Madre, madre mía. Escucha mis ruegos. Virgencita. Salva a mi hijo. Sálvalo de las garras de la delincuencia. Que sea ese muchacho bueno que siempre ha sido. Porque la maldad no está en su sangre. Virgen de Guadalupe, mi morenita. Nunca dije la verdad de lo que me había pasado por vergüenza. Por miedo a ser juzgada. Pero tú sabes que no fue mi culpa. Por favor, que recupera a mis hijos y a mi familia. Que mi familia regrese y comprendan que fui víctima de un hombre que me engañó y me prostituyo. Por favor, virgencita, ayúdanos. Como no te puedo regalar flores, te regalo chocolates para el amor. Gracias. Tu amor me da mucha fuerza. No inyectas vida. ¿Cómo te fue en el juzgado? Ay, no. No, 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 no. Ahora resulta que yo voy a trabajar todos los días para mantener a Alonso. ¿Qué? ¿Puedes creer que el juez falló a su favor? ¿Y qué? ¿Le vas a decir a tus hijos? No, 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 no. Por supuesto que no. No porque para empezar yo no los voy a poner en contra de su papá. No, no, no. Las cosas van a caer por su propio peso tarde o temprano. Yo estoy segura de eso. Mañana nos vemos en la esquina del Centro Comercial Sur a las siete de la noche. A esa hora recogen el dinero los de la camioneta de valores del centro. El PECAS te va a dar la fusca. Te pones abusado. ¿Qué haces? Te traje tus playeras. Ahí déjalas. ¿Qué? ¿No te vas a ir? ¿Me tengo que cambiar? Sí, hijo. Yo solamente quería decirte que... Que te amo mucho. Y que tengas mucho cuidado con quien te juntas porque... Porque hay personas que se pueden aprovechar de tu vulnerabilidad para arrastrarte a hacer cosas malas. Mira, mamá, es muy temprano para tus choros. Yo no tengo ánimos para escucharte, así que ya vete. No voy a permitir que te pierdas, hijo. Voy a hacer lo que sea necesario para salvarte. Uy, les hice los hot cakes que tanto les gusta. No quiero los hot cakes. Yo te pime mis hot cakes con jamón y tocino. No con miel ni nada de esto. ¡Puera que la que has cogido en los... ¡Oye! ¿Qué te pasa? Eres un majadero. No tienes por qué tirar los hot cakes. ¿Qué estás loco? Buenos días. ¿Durmió él aquí? Sí, pero no conmigo. Él se quedó en la recámara de huéspedes. Porque hasta que no solucionemos lo del divorcio tu papá y yo, Jimmy y yo no podemos casarnos. ¿Te vas a casar con ese señor y mi papito? Raquel, mi amor, por favor. Ya hemos hablado de eso. Tu papito y yo ya no vamos a estar juntos. ¡Te odio, mamá! ¡Te odio a ti también! ¡Por destruir a nuestra familia! Don Raquel. Bien. No sé, no sé. Creo que no estoy haciendo las cosas bien con mis hijos. Duele muchísimo que se pongan así. Gracias por tu apoyo, Jimmy. Pero yo creo que es mejor que te vayas ahorita. Está bien. Tranquila, ¿sí? Ajá. Todo va a estar bien. Ay. ¡Ah! Muchachos, ayúdenme, por favor, necesito ayudar ¿Qué pasa? Juvenal y la banda del Richi van a asaltar el Centro Comercial Sur Y es que yo aquí dentro siento que algo va a salir muy mal y me lo van a matar Vamos, vamos, vamos Tenemos que evitar que tu hijo partí Sí, sí, ven Vamos, sí, ven Sí No te quedas aquí, zorro Tú vienes conmigo Nosotros vamos a esperar a los guardias para interceptarlos Pancho, te quedas del otro lado, ahí nos cubres Johnny, te vas a la entrada del centro Arran Dale No, 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 no vas a ir Mamá, mamá, fíjame ir No, no voy a dejar que arruines tu vida por unos vagos Por ese sentimiento que no debes de tener Porque yo soy tu madre y te quiero y siempre te querré No voy a dejar que te arrastren a la delincuencia ¡Vámonos ya, Hortensia! Vamos, vamos ¿Quién? ¡Voy! ¡Voy! ¿Qué pasó? Nadia, tus hijos son unos demonios ¿Perdón? Le echaron pica-pica a mi saco, me llené de ronchas, paré en el hospital y te estuve marca y marca y no me contestabas nunca ¿No te diste cuenta de las llamadas o qué? No, perdón, surgió un imprevisto, discúlpame, pero cálmate por favor Yo a ti te quiero y mucho, te amo Pero no puedo con tus hijos, además no me quieren, no les caigo bien Bueno, no sé, voy a hablar con ellos No, ya tomé una decisión O mandas a tus hijos a vivir con su padre o esto se termina En fin, tú eliges Por supuesto que elijo a mis hijos Entonces, aquí termino todo ¿Qué hace usted de aquí? Dejen pasar a mi mamá Ella algún día va a regresar con mi papá Seremos una familia Vidal, ya basta Estoy cansada de tanto problema Ya va siendo hora que acepten que no voy a regresar con su papá Eres mala Tú lo corriste Nos trajiste contigo, pero queríamos estar con mi papito Niños, yo amo a su mamá Perdóname, Dalia Fui un tonto al ponerte ese ultimátum Sé que debes ver siempre por tus hijos Déjame estar a tu lado Amarte Ser tu compañero, por favor Ella tiene a mi papá Aunque son muy chicos, niños Tienen que saber la verdad, Dalia Jim, tú no tienes por qué decirles nada de su papá Es justo que sepan Que te separaste de su padre porque él no trabajaba Y te partías el lomo para mantenerlos a todos Y no conforme con eso Ahora tienes que pasarle parte de lo que ganas a él Solo porque no quiere trabajar Eso no es cierto Mi papá es muy trabajador Y ahora nos lleva y nos compra cosas con su dinero ¿Les compra todo eso con el dinero que su mamá le da? Niños, perdóname que le diga Pero su papá es un mantenido Y es justo que lo sepan, Dalia ¿Eso es cierto, mamá? Sí, mi amor Yo le tengo que dar a tu papá pensión alimenticia ¿Entonces mi papito no es bueno? Sí, mi amor Tu papito es muy bueno Lo que pasa es que no se ha portado muy bien conmigo Pero con ustedes siempre será un nuevo empadre Además, él los adora Hija, qué gusto verte No fue fácil para mi papá y para mí saber lo que fuiste Pero eso es pasado Hijita Hijita de mi vida Yo los amo Ustedes son toda mi vida Mi papá y yo comprendimos que fuiste una víctima Que no tuviste la culpa de ser engañada Y por lo contrario caíste en las garras de un delincuente Azalia Perdónanos No supimos cómo reaccionar Pero somos una familia y juntos saldremos adelante Yo te amo Hola Hola ¿Qué? ¿No estás feliz? Mira lo que te traje El carro de control remoto que querías Ven, y a mi princesa la muñeca que le prometí ¿Con qué compraste eso, papá? Tú no trabajas ¿Cómo que no? Con mi dinero Me caen chambitas a veces De vez en cuando y pues guardo dinero No, papi No queremos tus regalos ¿Qué? ¿Por qué me estás diciendo eso? No vamos a aceptarte nada Porque ya sabemos que mi mamá te da dinero Nosotros queremos que trabajes Y que vengas con regalos que compres tú con tu dinero ¿Tú les dijiste eso? No, fíjate que no De hecho yo no les dije nada Pero tú ahorita se los acabas de confirmar Así que ojalá que te pongas a trabajar muy pronto Ah, y por favor ya firme el divorcio, ¿sí? Y pues perdóname Por todo el daño que le hice a tu familia, Cintia Sí, te perdono Porque finalmente creo que ese exculcreto nos unió más como familia Y porque tú también estabas pasando por un momento difícil Sí, a mi mamá y a mí también nos unió más Y sabes, no me importa quién haya sido mi papá Yo sé que... Sé que tengo a la mejor mamá del mundo No es cierto, es la mía ¿Qué dices? Es la mía Es la mía Es la mía Es la mía A ver chicas, levanten esas copas porque vamos a confirmar nuestro pacto Porque nosotras tres siempre vamos a ser amigas Sí, siempre nos vamos a apoyar A escuchar y a salir adelante por nosotras y por nuestras familias Sí, por nuestra amistad que nos da fuerza, que nos da alegría Y porque somos mujeres emprendedoras que nunca nos vamos a dar por vencida Como las tres tenemos nombres de flor Así que... ¡Arriba el Club de las Flores! ¡Halo! ¿Y ya está todo listo para nuestro viaje? Sí, los niños se van a ir a pasar el fin de semana con su papá ¡Los míos se quedan con su papá! ¡Viaje de chicas! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!